El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tras la reunión en el despacho oval de la Casa Blanca con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, aseguró que Washington está siguiendo los trágicos acontecimientos relacionados con el caso de los estudiantes que perdieron la vida, en referencia a la desaparición de los 43 normalistas de Iguala. Nuestro compromiso es ser amigos de México y apoyarlo en sus esfuerzos por eliminar el flagelo de la violencia y a los cárteles de la droga, responsables de tanta tragedia en el territorio mexicano, declaró Obama, citado por AP. No obstante, el presidente de Estados Unidos agregó que en última instancia corresponde a México y a su sistema judicial tomar las decisiones claves necesarias. Asimismo, Obama comunicó a los periodistas que Peña Nieto le informó del progreso de las reformas comenzadas en México tras la indignación generalizada que han provocado el caso de los 43 normalistas de Iguala y la involucración de las fuerzas del orden público en las múltiples desapariciones en México. Peña Nieto, a su vez, agradeció la disposición de Obama a enfrentarse al evidente reto de México de combatir con mayor eficacia y contundencia el crimen organizado, sin mencionar el caso Iguala. Miguel Barbosa, el coordinador en el Senado mexicano del opositor partido de la Revolución Democrática, considera que no es legítimo ni ético que Barack Obama opine sobre cuestiones de seguridad interna de México. Yo no reconozco ningún derecho de Estados Unidos a hacer recomendaciones sobre asuntos de seguridad pública en este país, declaró el político mexicano. El tema de seguridad interna de México no corresponde a ningún país más que al nuestro, insistió. La reunión de ambos presidentes se realizó en el contexto de multitudinarias protestas contra la visita de Peña Nieto a Estados Unidos mediante las redes sociales, los activistas convocaron acciones en 20 ciudades, entre ellas Nueva York, Los Ángeles, Washington y San Francisco. Docenas de manifestantes se reunieron frente a la Casa Blanca con banderas mexicanas y pancartas que formulaban preguntas a Peña Nieto acerca del paradero de los normalistas desaparecidos.